Hola, soy Rubén Carrillo, aspirante a la Secretaría General por la Planilla Blanca. Rubén Carrillo inicia en el Sindicato de Taxistas como operador. Tuve la oportunidad de estar 12 años en el volante, conociendo y andando por toda la ciudad. Tuve la oportunidad de ser gerente de Maya Caribe, de la empresa Greenlight y en la directiva he participado como Secretario de Finanzas y Secretario del Interior. Hoy busco la Secretaría General por la Planilla Blanca. La Planilla Blanca representa la esperanza, representa el futuro, representa la innovación, representa el cambio, representa tener un sindicato mejor para todos. Vamos todos con la Planilla Blanca. Hoy la Planilla Blanca ofrece lo que necesita el sindicato para crecer. Necesitamos recuperar la plusvalía de nuestra construcción, recuperar la plusvalía en el reconocimiento de nuestros sindicatos. Trabajemos fuertemente en la innovación, en la tecnología, en la capacitación, en la renovación de vehículos para que tengamos un mejor servicio. Inclusionemos al ámbito tecnológico que hoy exige la ciudad, seamos más competitivos y elevemos el valor de nuestra construcción. Tenemos la capacitación. La capacitación es un factor fundamental para el desarrollo humano. Y a través de la capacitación constante en los operadores, en los compañeros que están detrás del volante, mejoraremos los servicios a través de cursos que implementemos para elevar el nivel de capacitación. Tenemos en nuestra casa las instalaciones deportivas de primer nivel. Somentaremos el deporte como medio de convivencia entre toda la gran familia taxista, buscando el bienestar, la salud, pero sobre todo la convivencia entre toda la familia taxista. En la parte política es muy importante establecer la relación con el gobierno y con todos los involucrados en el ente del sindicato, porque la relación velará por los intereses de nuestros agremiados. Seremos respetuosos, exigiremos lo que nos corresponde y vigilaremos que nuestros agremiados sean trabajadores, que sepan dar un servicio, que sean respetados en las calles, pero que sobre todo seamos respetados en la comunidad y por la autoridad. En la innovación y en la tecnología es un aspecto fundamental en la vida de hoy, en la vida moderna. Nosotros los taxistas innovaremos con servicios de calidad, con GPS, con tecnología, con cámaras de seguridad, con la intención de brindar seguridad a los usuarios, de brindar seguridad a nuestros operadores. Busquemos las alternativas tecnológicas y brindemos un servicio de confort, de seguridad y de amabilidad para los tanconenses. Los taxistas somos una fuente de ingresos de todos los días en el circulante de la ciudad. Generamos el efectivo que se necesita para contribuir a la vida diaria de nuestro municipio. Somos un ente económico muy importante y tenemos que seguir siendo los mejores en el transporte en nuestra ciudad. Tenemos más de 8.600 concesiones, 8.600 que representan un número importante en los servicios que prestamos en la ciudad. Tenemos la enorme oportunidad hoy de diversificar los servicios que ofrecemos. Tenemos el servicio de ruletero, tenemos el servicio colectivo, tenemos el servicio foráneo, tenemos el servicio de sitios en zona hotelera, tenemos el servicio de sitios en los centros comerciales de la ciudad. Diversifiquemos y ofrezcamos un mejor servicio de calidad con los compañeros que sabemos brindar el servicio a través de los años en los que hemos sido taxistas. Somos una organización que representa más de 13.000 empleos directos y un número muy importante de empleos indirectos. Porque los lavaderos, las repassionarias, las llanteras, todo lo que gira alrededor del gremio taxista, contribuimos para la economía de nuestro municipio. Somos un gremio muy importante que mueve a la ciudad, nos mueve en economía, nos mueve en transporte y seguiremos moviendo, pero brindando mejor servicios, siendo mejores, innovando e incursionar en ese ámbito que hoy necesitamos. En una plataforma que nos dé confort, seguridad, identidad, una plataforma que sea propia del sindicato Andrés Quintana Rooz y buscar las alternativas para hacer las alianzas con quien tenga la capacidad de obtener servicio internacionalmente y lo pueda dar en Cancún. Para transformar hay que votar. Por eso hoy la Planilla Blanca propone instalar equipos de tecnología en los vehículos, GPS, cámaras de monitoreo, que sean vigiladas las 24 horas a través de un centro de monitoreo, que le brinden seguridad, que le brinden confort, no solamente al usuario, sino también al operador, que sea un servicio de seguridad y confiable para la ciudadanía. Tendremos la capacidad para buscar las alianzas con las plataformas que den el servicio a nivel internacional para poder ofrecer y estar dentro de esa oferta que ellos dan para mejorar nuestros servicios, pero sobre todo para estar en la alternativa de todos los usuarios. Los taxistas nacimos con Cancún, crecimos con Cancún, somos parte de Cancún. Los taxistas seguiremos dando el transporte que la ciudad merece. Cancún tiene que seguir siendo la mejor ciudad y tiene que ser el destino de Latinoamérica más reconocido. Y nosotros los taxistas seguiremos trabajando de la mano con Cancún para dar el transporte que la ciudad merece. Seamos reconocidos, seamos valorados y tengamos en el Andrés Quintana Roo el mejor transporte que podamos tener en el sureste mexicano. Los taxistas podemos, los taxistas vamos a innovar, vamos a cambiar, vamos a prestar un mejor servicio. Todos juntos con la planilla blanca este 25 de noviembre. Cancún lo merece, los taxistas lo merecen. La ciudad y los taxistas seguirán de la mano siendo los mejores en Latinoamérica. Vamos todos con la planilla blanca.